Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, transmitido a la hermana Ana María, el miércoles 7 de diciembre del 2022, a las 4 y 56 pm en Estados Unidos. Mi Señor, escucho que me llamas. Mi Señor, ¿eres Padre, Hijo o Espíritu Santo? Jesús, querida mía, yo soy tu Señor, Dios y Salvador, Jesús de Nazaret. Ana María, mi querido y dulce Salvador, puedo preguntarte, por favor, te inclinarías y adorarás a Dios tu eterno Padre misericordioso, que es el Alfa y la Omega, el Creador de toda la vida, de todo lo visible e invisible. Jesús, sí pequeña, yo tu Divino Salvador, Jesús de Nazaret, ahora y siempre, me inclinaré y adoraré a mi Santo Padre eterno misericordioso, que es el Alfa y la Omega, el Creador de toda la vida, de todo lo que es visible y lo invisible. Ana María, por favor, habla mi Divino Señor, porque tu sierva pecadora, ahora está escuchando. Jesús, querida mía, te he llamado esta noche, para advertirte de un desastre inminente, que tendrá lugar en tu nación muy pronto. Les pido que soliciten a todos mis amados apóstoles, que comiencen a orar por su mitigación. Por favor, este evento se llevará a cabo en varios lugares e impactará a muchos, así que cuanto antes puedas orar para que se mitiga, mejor es el resultado. Dios, disminuiría el efecto sobre sus ciudadanos de los Estados Unidos. Ana María, sí querido Jesús, pediré a todos los apóstoles que oren por la mitigación de este evento. Mi Señor, ¿puedes decirme si será causado por un ataque terrorista? Jesús, sí, comenzará con el sabotaje. Ana María, gracias Jesús. Jesús, querida mía, asegúrate de que este mensaje se publique rápidamente para ayudar a salvar almas. Ana María, sí querido Jesús, lo haré. Te amamos Jesús, todos los apóstoles te aman, mi querido Jesús. Jesús, que mis amados sepan que yo también amo a cada uno de ellos, y siempre estoy velando por cada uno, y también lo hace mi Santa Madre María. Ana María, gracias mi Señor, y por favor, agradece a tu Santa Madre por nosotros. Jesús, sí, ella lo sabe, ahora ve y ocúpate de tus tareas diarias. Ana María, sí querido Señor, gracias. Nota, sentí que esta tragedia inminente podría ocurrir en diciembre o enero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al final, mi inmaculado corazón triunfará.